Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ippreto y estamos en una noticia importante para los suscriptores de Playstation Plus. Se confirman los juegos de julio y como os dije en la noticia hace ya unos días, se confirman los juegos de Playstation 4, Tower for Ascension y Strider. Son los juegos que entrarán en Playstation Network Plus para Playstation 4 el 2 de julio. Atención porque en Playstation 3 entrarán Deep Space 3 y Vessel, para Vita, Lego Batman 2 y Doki Doki Universe. Realmente pues lo más destacado como bien he dicho son el juego para Playstation 4 Strider y Deep Space 3 para Playstation 3. Son los juegos más destacables, más punteros, ¿no? Ha parecido de alguna forma. La verdad es que pues a lo mejor yo puedo entender a muchos de vosotros que todavía estáis esperando juegos AAA para Playstation 4, algo que valga realmente la pena, algo que, pues bueno, sea un juego, ¿no? De calidad ya, pero bueno, la verdad es que habrá que esperar este mes todavía, ¿no? Y ya sabéis, como siempre informando a la última, like y favoritos se agradece, comentad y nos vemos en la siguiente. ¡Chau!